Mis amigos de Plata Informativo, un cordial saludo para toda la gente que nos sigue como siempre, aquí trabajando, ustedes saben, estamos en la 49ª edición de la Rueda de Prensa de la Copa Rotativa Open, aquí en Playa Dorada, en el Salón Lotus de Yatal Blue. Es decir, que en breve minuto, pues, podrán disfrutar de la Rueda de Prensa que se estará realizando en este hermoso salón en Playa Dorada, en Yatal Blue. Cuento con la presencia, a mi izquierda, de don Pablo Brugal, que está aquí con nosotros. Es decir, que vamos a conversar con un momentito, unos dos minutos, acerca de este tema de la Rueda de Prensa de hoy. Otro tema importante que tenemos aquí en Puerto Plata, de un caballero como el Saludo. ¿Cómo está usted? Bueno, muy buenas tardes y noches. Así es. Puerto Plata, bienvenidos. Para nosotros es un gran placer tenerte aquí presente y nada, en espera de la Rueda de Prensa que vamos a informarle a Puerto Plata del torneo. ¿Qué tenemos para esta Rueda de Prensa? ¿Cuáles son las expectativas que se van a generar al público de esta Rueda de Prensa? No se las podemos avanzar, tenemos que dejársela avanzar. No, 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 no podemos. Hay que esperar el impacto de la Rueda de Prensa. Si se lo decimos antes, no tiene gran. En verdad. Don Pablo, nosotros tuvimos aquí la semana pasada la visita del ministro de Turismo, David Collado, que vino a Puerto Plata, pues trayendo consigo los proyectos de reparación del casco urbano, además de eso, la reconstrucción del teleférico. ¿Qué le parecen estos temas? Bueno, muy interesante. Parece que el ministro por fin se acordó de Puerto Plata porque no tenía abandonado. ¿En verdad? Sí. El ministro por Puerto Plata se vio olvidado de nosotros, pero nos dio tamaña sorpresa. Así que estamos muy contentos y esperamos que esto se realice. Y nada, lo vamos a aplaudir y vamos a quererlo. El ministro dijo que van a restaurar el teleférico de Puerto Plata y que ahí se van a construir restaurantes, eso, que ciertas empresas que están en Puerto Plata van a invertir. A veces vemos la parte de la inversión de esas empresas como una parte devolutiva que más luego hay que hacerle a ellos. ¿Eso sería rentable para Puerto Plata? Todo depende porque eso habría que acondicionarlo. Me imagino que tendrían que reprogramar. En primer lugar, se va a cambiar el teleférico. Tengo entendido que van a ser más de uno. ¿Más de un teleférico? Sí. Creo que en vez de ser uno solo, van a poner dos o tres. ¿En esa misma línea? En esa misma línea. ¿La Loma aguanta todo eso? ¿Por qué no? Porque es nuevo, es algo mucho más moderno. Vamos a tener que aplaudir a nuestro secretario de turismo que se está acordando de Puerto Plata. O sea que estamos muy entusiasmados. Vamos a tener que hacer un nuevo programa. Ese teleférico tendrá que trabajar hasta las 12 de la noche para que el turismo pueda disfrutar de un buen restaurante, de una bella vista. Y estamos muy esperanzados de que ya el secretario de turismo se ha fijado en Puerto Plata. ¿Qué hace que el ministro de turismo no se haya fijado en Puerto Plata? ¿Por qué? Si nosotros somos una provincia con tanto atractivo turístico, ¿qué pasa con eso? No sé. Yo no entiendo que en realidad nos abandonaran así. No lo entiendo. Pero ya parece que sí, que se dio cuenta que Puerto Plata se presta para el turismo. Yo diría que eso, porque de otra forma no sé qué pasaba con Puerto Plata. Le agradezco en verdad, don Pablo, que usted esté comentando estos temas tan importantes para Puerto Plata, porque en verdad que la parte turística, para nosotros determinante, es de un pueblo eminentemente turístico. Es que ha dado muestra de que es realmente el pueblo con más posibilidad de turística de la República Dominicana y del Caribe. Como empresario, si le fuera a pedir al presidente una obra para Puerto Plata, ¿qué le pediría a don Pablo? Oh, la carretera ámbar. ¿Y por qué no el acueducto? ¿Y por qué no el acueducto y la carretera? Las dos cosas. Pero usted priorizó la carretera del ámbar. ¿Tú sabes por qué priorizar la carretera del ámbar? Porque nos pone más cerca de todo el mundo. Bueno. Siendo así, hay que gastar unos millones, bueno. Y como es turismo lo que necesita Puerto Plata, y lo que es Puerto Plata una ciudad turística, o sea, es básico. Las vías de comunicaciones son importantes. Muy importantes. Para que pueda llegar... Y el acueducto también. Sí, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Pues muchas gracias, don Pablo. ¿Algún mensaje a la población de Puerto Plata? Nada, que yo estoy muy contento que el secretario de turismo se haya fijado en nosotros. Gracias, don Pablo. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en la espera de esta rueda de prensa para informarle a ustedes de todo lo que va a acontecer en la misma. Plata Informativo al Minuto. Plata Informativo al Minuto.